Ay, mira, ven. Bañate, Camila. Espera, el agua. ¿Vamos a bañar? Sí, ponte tu tanga. ¿A qué? Ponte. Acá. Acá, con el agua. Oye, cochila, Camila. ¡Qué seco! Tú eres cochila. No, tu tía Elfer. No, tú eres cochila. Aquí estamos de la cochila. Ya está limpia. ¡Adiós, bebé! Bueno, Camila, tú que estás limpia. Mira, Camila. ¿Está vivo? Sí, está vivo. A ver, vamos a ver ahí, Camila. ¿Dónde, dónde, dónde? De esta leirita, porque le vas a espantar. ¿No pasó? No, no, no. ¡No, no, no! El sapo El sapo